Soy Noelia Beltrán, CEO de 966, soy investigadora y nuestra empresa aporta soluciones como los objetivos de desarrollo sostenible de la gente 2030, ya que aporta un producto innovador y novedoso en el sector sanitario, textil, detergencia y cosmético, en el cual la sostenibilidad es nuestro valor añadido. Proesca nos ha ayudado en un plan estratégico de internacionalización en el cual hemos conseguido la visibilidad en otros países del mercado exterior. Proesca nos ha ayudado también con herramientas digitales, el acompañamiento y formación como Weimar, en los cuales lo que hemos conseguido es una estrategia de posicionar el producto a nivel digital, que es muy importante, y también dar conocimiento de que Canarias puede ser perfectamente una sede en la cual la innovación, la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías puedan tener cabida aquí. Los consejos que yo le daría a una mujer emprendedora serían transmitir la pasión y los valores que ella tiene a su producto, trasladarlos, como el nuestro proyecto que podía ser la sostenibilidad, la ayuda al bien social, todo lo que sería un proyecto en el cual transmitiera su pasión, creo que es lo más importante y que no crea que es tan difícil.